Valero quieto va a ser, no está mirando ninguna visión y aparentemente ahora que el deal de PetroChina acá ya fue no está mirando que el gobierno está haciendo nada más, no está atendiendo nada más sino está buscando otro camino para una eventual reapertura de la defendería y no queda quieto quieto, no está mirando ni bandas de trajadona más día que trajadona o huelga sale para el próximo año para pagar un mejor paquete fue de compañía Valero, el señor Mike Eman va a esconder en Santa Cruz, en el norte en otra banda de roba para que no haya nunca más, para que haya ganado gente que está bajando el precio de toda la roba, pero tengo una nota también de la cual el señor Barajardea escribi que ya no se puede pedir prioridad no está parando en el lugar que no, con la prioridad número uno, enseñanza nada, no está guardando la vacina allí y no está acá ahora aquí que no hay que tirar la culpa arriba de toda otra gente no hay que tirar la culpa arriba de una criatura de cinco o seis años no hay que tirar la criatura arriba de dos chars, para lo que se trata es caso de buen placer toda la gente está faltando y no hay que barbaridad la gente está bajando la gente está bajando aquí lo que está pasando aquí pensamos que te piensas un menesto de turismo aquí está entre 70 y 80 millones el turismo está en una decadencia aquí en Aruba y nosotros estamos viendo todas las cifras en el transcurso de semana que estamos aquí para nos mostrar verdaderamente lo que estamos aquí no sólo aquí es el asunto de Buxiri, es por Basconde otra semana, día 30, es el deadline del grupo que está terminando porque aquí está bajando aquí con Buxiri con ella y otra persona, miembro de la comunidad aquí arriba y también estamos en el coraje donde nos va a ir a la para hacer uso como ciudadano de el lens de orden de la globalidad de la instrucción para poder que tengamos los documentos de Buxiri y después me dicen donde nos está transparante y esta hacia turcas además nos hace, donde nos va a ir a la instrucción del Parlamento ya 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 ahora 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 todo lo que es posible de Fiberoceu yấn en la siguiente con cifra ya pero ya 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 la explicación y cada día pasó, nos tiene años que escapa y otras semanas nos vamos publicar cartas con nuestra manda, nos vamos pedir todos los documentos desde que el gabinete no hay una cinta de Bushiri, desde ya no hay nada, nada, el gobierno que está escondiendo todos los documentos para el Parlamento, aparentemente no hay un diálogo social para no hacer cosas nosotros también tenemos que ver el equivalente de la multitudinal de la reina, nuestra el proyecto de la iglesia, que nos va a dar un espacio la vida De la Gomez, te agradezco un gran guión y debido a másicamente un gran guión y un gran guión por Texas, que combate este un gran guión y un gran guión por que nos va a llevar un gran guión, que es De la gente, nos va a ver el futuro. Aún nos va a ver la verdad, nos va a ver el futuro. Es decir, que nos esta en la cara de la tierra.